Yo veo a esta persona con ganas de venir a proponerte algo y a ser algo más cuidadoso o cuidadosa con la relación. Yo veo que quiere poner de su parte. Veo también un deseo incontrolable de esta persona hacia ti, ganas de querer estar contigo íntimamente. Veo que tiene muchísimas ganas de estar contigo en la intimidad. ¿Te ve una persona muy inteligente? También me están diciendo que de alguna manera esta persona intuye, intuye, que si él no va a buscarte o ella no va a buscarte. En estos momentos tú no vas a hacer nada. Es como que tú ya no vas a mover un dedo, estás cansado o cansada. Es esta persona la que sabe que tiene que ser él o ella los que muevan ficha, los que vengan a buscarte. Yo veo aquí cambios, cambios para una nueva era. Veo como una transformación, como un renacimiento en lo que respecta a vosotros. Me dicen también que el destino, la vida, el universo, como vosotros queráis llamarlo, os va a echar una mano. Es como que esto se va a girar, como que esto se va a producir un cambio en vuestra situación, pero un cambio a mejor. Yo veo a esta persona triste, veo que es una persona que sabe que no se ha comportado bien, sabe que no ha hecho las cosas bien y también es consciente de que él o ella tienen que generar este cambio. A ver, nueve de espadas. Veo que es una persona que se lamenta mucho también porque no ha hecho las cosas bien en un pasado contigo. Y eso también le duele porque sabe que te lastimó, sabe que te hizo mucho daño y quiere cambiarlo, quiere cambiarlo, quiere cambiarlo porque sabe que esta situación os hace sufrir a ambos porque tú estás sufriendo, pero él o ella también. Puede que en un pasado no fuera tan consciente o no, era como que te tenía más seguro o más segura en su vida, pero ahora se está dando cuenta de muchas cosas, es como que todo esto está cambiando y se está haciendo consciente de muchas cosas. Sabe que tú ya poco más te vas a mover, que ahora si quiere cambios o quiere algo contigo es él o ella la que tiene que dar un paso. Ya está bien de tantos bloqueos. Esta persona ha estado mucho tiempo bloqueada, sin saber qué hacer respecto a la situación. Ha tenido siempre, es algo que me llega, ha tenido siempre mucho deseo de ir a buscarte. Le provocas mucho deseo a esta persona, le provocas mucho misterio, le provocas mucho morbo que se dice. Yo veo que no está feliz en su vida, no se siente feliz, no se siente feliz, no se siente satisfecho o satisfecha y quiere dar un cambio, quiere cambiar. Es como que tiene claridad y quiere cambiar, pero todavía lo veo o la veo con algún bloqueo. Yo veo que es una persona que no quiere soltarte, que está pendiente de ti, que te vigila, que puede que esté en otra cosa, puede que tú la veas en una foto y digas, pues está bien, pues está feliz, pues todo está bien, yo lo veo bien o la veo bien. No, esta persona está constantemente pendiente de ti, de lo que tú haces, no te quiere soltar. Porque para esta persona eres muy importante. Esta persona contigo se siente feliz, lo llenas o la llenas de alegría, de optimismo. A esta persona le das vitalidad, ganas de vivir, calidez, alegría. Y después del sol viene el carro. El carro son avances. Además, mirar qué curioso, porque me salen la muerte, la rueda, el sol, el carro y la fuerza, aquí abajo. La fuerza. Yo veo que esta persona quiere avanzar hacia ti. Pese a estos miedos, a estos bloqueos, porque aquí debajo me sale la luna, miedos, dudas, incertidumbre. Pero yo veo que quiere avanzar. Es una persona que se siente muy sola, se siente como abandonada, se siente en el frío. Es una persona que se siente abandonada, esa es la palabra que me llega. Abandonada, como olvidada, hasta incluso por su entorno, es una persona que no es valorada. En su entorno. Para un grupo de vosotros, esta persona va a venir y te va a ofrecer un compromiso. Recordar que esto no es para todos, ¿bien? Por eso digo para un grupo de personas. Quiere ofrecerte un compromiso. Tres de espadas. Porque sin ti esta persona no puede avanzar. Lo ha intentado, pero no puede avanzar. Esta persona sufre sin tu amor, sufre sin ti, no levanta cabeza, lo ha intentado, pero se ha dado cuenta de que sin ti no puede avanzar. Ahora mismo es una persona triste. Su corazón es triste, su corazón está triste. Le gustaría ser libre. Le gustaría ser libre de situaciones que tiene en su vida. Situaciones que lo tienen atado o atada. Ocho de espadas. Le gustaría liberarse de muchas cosas que tiene en su vida. Para poder ser libre y expresarse con libertad. Yo veo que a ti te está viendo mejor que nunca. Te está viendo muy en tu sitio. Te está viendo empoderada o empoderado. Recordar que es indiferente. Tanto es para hombres como para mujeres. Te está viendo incluso que puede haber gente a tu alrededor. Que estén interesados o interesadas por ti. Y eso le duele muchísimo. Creo que para algunos aquí hay alguien más en la vida de esta persona. Por eso lo de la libertad. Dos de pentáculos. A mí esto me indica que para un grupo de vosotros, esta persona tiene alguien más en su vida. Y tiene que decidir entre esta persona o vosotros. Y tiene miedo de que tú ya estés. Si os dais cuenta, esta persona, esta reina de bastos, lleva un vestido rojo. Tiene miedo de que tú te enamores de alguien. De que estés con alguien más. Porque te ve diferente. Eso le duele muchísimo. Quiere que seas solamente para él o ella. Quiere ser la única persona de tu vida. Quiere conquistar tu corazón. Quiere que siempre estés ahí para él o para ella. Fíjate tú que majo o que maja. Esta persona pensó que tú siempre ibas a estar ahí. Pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera. Y se está dando cuenta de que no es así. Sabe que tiene que tomar decisiones. Decisiones que se le hacen muy difícil tomar. Porque veo que es una persona que no tiene el coraje suficiente. Es una persona que le falta valor. Le falta coraje. Claro que quiere hacerlo. Claro que se va a mover. Porque yo veo muchas cartas de movimiento. Pero lo va a hacer con miedo. La luna. Con miedo. Con incertidumbre. Incluso veo para muchos de vosotros encuentros íntimos ocultos. Veo que muchos vais a tener encuentros íntimos con esta persona. Pero también por sentimientos. Es que esta persona tiene sentimientos. No es solamente el encuentro íntimo y ya está. No. Veo sentimientos. Veo dolor. Veo más dolor por parte de esta persona que por ti ahora mismo. Ya no le hace feliz. No le hace feliz. El dinero. La zona de confort. No le hace feliz. Para nada. Esta persona ya no es feliz. Con lo que tiene. Te recuerda constantemente. Me vuelven a decir. Que tiene ganas. De verte. De estar contigo íntimamente. Por sentimientos también. Es algo que ya no se va de su cabeza. Es una persona con responsabilidades. Es una persona convencional. Es una persona tradicional. Pero es algo que ya no se va de su cabeza. Es una persona que ya no se va de su cabeza. Yo veo que quiere hacer las cosas bien. Dos de copas. Carta de almas gemelas. Quiere hacer las cosas bien contigo. Porque no quiere perderte. Porque no quiere que esta relación se termine. Porque quiere reparar el daño hecho. Aunque todavía veo algunos bloqueos. Yo no os voy a engañar. Miedos, bloqueos. Sí. Pero también veo avances. Esta persona quiere venir y ofrecerte una nueva oportunidad. Quiere una reconciliación. Una nueva oportunidad. Quiere un volver a empezar contigo. Sabe que contigo tendría una estabilidad bonita. Sabe que le podrías dar algo bonito. Una vida bonita. Una vida estable. En todos los sentidos. Incluso muchos de vosotros tenéis hijos con esta persona. Te veo una persona abundante. Buena. Noble. Cuidadora de lo que quieres. De a quien quieres. O cuidador. Veo cambios de domicilio. Veo movimientos. Movimientos de lejanía. Esta persona vuelve. Para los que estén lejos. Esta persona vuelve. Y si esta persona no está lejos. Veo un movimiento hacia ti. Pero para los que están lejos. Veo hasta incluso cambio de residencia. Para algunos de vosotros. Para los que están cerca. Evidentemente no. Lo que hará esta persona es ir a buscarte. Pero para los que están lejos. Veo viajes. Cambios de domicilio. Movimientos. Me dicen que esta situación entre vosotros dos. Se va a arreglar. Porque ya está la justicia aquí. Para poner orden. Para arreglarlo. Para poner todo esto en equilibrio. Una situación que lleva desequilibrada durante mucho tiempo. Esta persona ya está cansada de poner barreras entre tú y él. O entre tú y ella. Es como que ya tiene claridad. Sabe que esto se tiene que arreglar de una manera o de otra vez. Para muchos esta persona es vuestro amante. O vuestra amante. Y para los que no. Esta persona simplemente viene a ofreceros. A daros una noticia. A hablaros de sentimientos. Y quiere haceros partícipe de su vida. Quiere que entréis en su vida. Quiere tenerlo todo con vosotros. Una estabilidad. Quiere tener un perro. Una casa. Todo lo que conlleva. El tener una estabilidad con alguien. También para muchos veo que el entorno de esta persona no ayuda mucho. Veo que es un entorno que no es sano. Veo que es un entorno que lo tiene complicado. Por eso también los bloqueos de esta persona. Y los miedos de esta persona. Es como el entorno de él o ella. No se lo van a poner fácil. Y que esta persona quiera cambiar tantas cosas de su vida. Por eso él le da tantas vueltas. Y lo piensa tanto. Porque sabe que todo esto va a ocasionar. Unos cambios muy radicales. En los que su entorno. Es como que le van a dar la espalda. A esta persona. Muchos de vosotros vais a tener comunicación. Movimientos de esta persona. Veo que esta persona quiere cambiar. No lo está pasando bien. Está sufriendo. Aquí hay alguien más, por supuesto. No quiere tener un final. No quiere que esto se acabe. Esta persona imagina una vida contigo. Os quiero hacer un ofrecimiento. Os quiero hacer un ofrecimiento. Porque realmente. Lo veo o la veo una persona muy apagada. Una persona triste. Una persona sin ganas de nada. Está agotado o agotada. En realidad toda esta situación es algo que te deja sin energía. Que te deja sin ganas de nada. Te deja agotado. La verdad es que es así. Quiere esforzarse. Quiere hacer las cosas bien. Quiere hacer las cosas bien. Quiere cuidarte. Quiere darte lo que en un pasado no fue. Y tiene que tomar decisiones importantes. Decisiones a futuro. Decisiones entre una persona u otra. Yo veo que aquí muchos tienen pareja. Sabe que tiene que ponerle un final. A alguna de las dos. O a alguno de los dos. Aquí va a haber un final. Esta persona tiene que tomar una decisión. Entre dos personas. Y yo aquí veo un final. Con alguien. Un final. Esta persona si veis. Le está llorando a alguien. Aquí hay una ruptura. Aquí hay una ruptura. Aquí hay una ruptura. Y aquí hay una ruptura. Si hay una ruptura. Y aquí hay una ruptura. Imagina mucho cómo sería. El tener una ruptura contigo. ¡Gracias!